Señalamiento. Canciller, alerta que Estados Unidos arreste a ataque contra el constituyente. Descartado, Unión Europea no considera imponer restricciones a Venezuela por el momento. Protesta. Gobierno califica de apresuradas declaraciones de Colombia sobre muerte de ciudadano en la frontera. Exhorto, ONU pide al gobierno nacional no utilizar justicia militar para juzgar a civiles. Desmentido, Orlando Camacho afirma que no se negarán divisas a quienes no apoyen la constituyente. Detención, prisión preventiva contra el expresidente de Perú, Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. Suspensión, César Farías no podrá dirigir en Bolivia por dos años calendario. Viral, Villón publicó la primera imagen de sus gemelos. Venevisión, información justa y balanceada. Hola, bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero, Venevisión. Muy buenas tardes tengan todos, gracias por acompañarnos. Estamos listas en nombre del equipo de noticiero Venevisión, Milagro Zambrano y Andrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. El canciller de la República, Samuel Moncada, aseguró que el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional, pretenden atacar la soberanía de Venezuela. A través de su cuenta en Twitter, Moncada señaló que estas dos instituciones estadounidenses solicitaron a los países miembros de la OEA y la Unión Europea atacar la Asamblea Nacional Constituyente y apoyar lo que califica de farsa golpista. La Unión Europea no considera imponer restricciones a Venezuela hasta ver cómo se desarrollan los próximos eventos convocados por gobierno y oposición. Un alto vocero de la Unión Europea aseguró que tomar medidas contra cualquiera de los dos actores en Venezuela no ayudaría a retomar el diálogo. El próximo lunes, los ministros de los 28 países miembros de la Unión celebrarán un Consejo de Asuntos Exteriores, donde no está previsto un debate sobre nuestro país. Sin embargo, la alta representante para la Política Exterior, Federica Mogherini, mencionará en su discurso lo que considera el deterioro de la situación en nuestro país. El organismo multilateral esperará hasta finales de julio para pronunciarse sobre Venezuela. Héctor Rodríguez, jefe de comando de campaña Constituyente Zamora 200, informó que para el simulacro convocado por el gobierno para el domingo 16 de julio habrán 2.000 puntos electorales en todo el país. Luis enfatizó que la maquinaria electoral será revisada ese día. En estos 2.000 mesas de votación debemos tener instalado nuestro punto tricolor con toda nuestra maquinaria. En ese punto tricolor cercano al centro electoral, donde el Plan República lo permite, lo permita, vamos a tener presencia de la maquinaria del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es decir, debe estar en ese punto tricolor el jefe de la UVC, o los jefes de la UVC cercanos a ese centro electoral. Debe estar en ese punto tricolor los jefes de CLAP, los jefes de comunidad, de calle. Debe estar en ese punto tricolor los jefes de los 29 movimientos del Congreso de la Patria. Y debe estar en ese punto tricolor el jefe del movimiento Somos Venezuela. La maquinaria 4x4 la vamos a estar revisando ese día. ¿Cómo es su funcionamiento? ¿Cómo está su logística? Para corregir todo lo que tengamos que corregir y llegar al 30 de julio en una elección perfecta. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió este viernes al gobierno venezolano que no utilice la justicia militar para juzgar a civiles. Así lo afirmó Listro, portavoces de la oficina, durante una rueda de prensa. La funcionaria aseguró que la acción es contraria a la Ley Internacional de Derechos Humanos, particularmente con respecto al debido proceso y a las garantías. El gobierno de Venezuela rechazó las declaraciones del gobierno de Colombia sobre lo ocurrido en Río Táchira, en la frontera colombo-venezolana, en el que falleció un ciudadano colombiano. Mediante un comunicado, la Cancillería de la República elevó una protesta ante lo que considera como un juicio apresurado que el gobierno colombiano dicte juicios sin una previa comprobación de los hechos ocurridos y que utilice estos eventos para alimentar la campaña de odio que aseguran desarrollan contra Venezuela. Familiares exigen información sobre el joven Carlos Grafe, dirigente de Voluntad Popular detenido este jueves. Randolfo Blanco nos tiene la información. Buenas tardes amigos, nos encontramos en estos momentos en la sede del Serina, Guanagua, en el estado de Carabobo, en donde están familiares, amigos y abogados, del joven dirigente juvenil de Voluntad Popular, Carlos Grafe, esperando información en torno a este joven que fue detenido en el día de ayer por aparentemente funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Escuchemos a continuación parte de las declaraciones de su papá, Ojalto Grafe, emitidas hace pocos minutos. Carlos Grafe lo único que hizo, que me pidió a mí, a su papá, fue transmitir a todo el equipo que tienen que continuar el trabajo, que tienen que seguir adelante. Porque déjenme decir una cosa, ese muchacho, ese joven, mi hijo, ese muchacho ha luchado por más de 10 años por una Venezuela mejor. Y la única forma de poder obtener una Venezuela mejor es que las cosas en este país cambien, cambien para bien, cambien para el bienestar de los venezolanos en su contexto general, cambien para bien para todos. Todavía no se tiene a ciencia cierta la ubicación del joven dirigente Carlos Grafe, pero se presume que haya sido trasladado al comando de sur en Ciudad Chávez. Esta es la información que tenemos del Estado Carabobo. Buenas invitaciones para que continúen con más de la emisión meridiana. Es un noticiero, Benevisión. Gracias, Randolfo. Luis Mota Domínguez, ministro de Energía Eléctrica, denunció que el día de ayer un nuevo intento de sabotaje al Sistema Eléctrico Nacional. Dejó como resultado a una persona fallecida. Escuchemos. Ya van seis personas que han fallecido intentando manipular y sabotear el Sistema Eléctrico Nacional en un laxo de 15 días o tres semanas, perdón. Quiere decir un promedio de dos personas fallecidas por semana. Como lo he dicho en anteriores oportunidades, no escapa de que alguna persona puede fallecer por un accidente eléctrico, pero de una forma periódica o cada cierto tiempo. Pero cada vez que la derecha llama a crear la violencia, el desasosiego, mueren por lote. Y eso es muy lamentable. Entonces, ya con esta persona que fallece, ya son 22 las personas fallecidas en lo que va de año y seis en menos de tres semanas. En este caso, fallece y como siempre voy a pedir, si hay niños cerca de la pantalla, por favor los retiren, porque son imágenes perturbadoras y fuertes, pero siempre hay que enseñarlas para que el pueblo vea lo que realmente está sucediendo. Aquí fallece, en este caso, el ciudadano Andrés, perdón, en el sector Los Olivos, el circuito Andrés Bello, fallece el señor Jorge Hidalgo, de 33 años de edad. Aquí podemos ver en estas gráficas donde esta persona, que por la indumentaria que cargaba venía preparada con herramientas y botas aislantes, fallece por electrocutación. Continuamos. En Perú, el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia pasaron la noche en prisión en cumplimiento de la orden de detención preventiva por 18 meses dictada por el juez Richard Concepción Caruacho. La expareja presidencial llegó al Palacio de Justicia después de presentarse a la Sala Penal Nacional, donde el magistrado aprobó el pedido de la Fiscalía que los investiga por presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Los Humala fueron conducidos al calabozo de la sede judicial donde esperan la designación de una cárcel para su reclusión. Ambos son señalados de haber recibido 3 millones de dólares por parte de Odebrecht durante la campaña electoral de 2011. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, fiesta nacional. Con gran celebración, Francia conmemora el Día de la Bastilla. Los detalles en breve. Venezuela opina. Maduro ha dicho que él necesita la Asamblea Constituyente para enfrentar la crisis. Allí hay una mentira de entrada. Maduro tiene unos ingresos petroleros fabulosos. El petróleo está en 42 dólares, 70, 43 dólares. Además, hay una renta interna cada día increciendo. El propio CENIAT nos informa sobre récords de recaudación. Es decir, hay ingresos, tanto por concepto de impuestos sobre la renta de IVA como por concepto de la renta petrolera. Además, el presidente Maduro ha estado gobernando primero con un decreto de emergencia económica y luego con un estado de excepción. Es decir, que ha tenido en sus manos inmensas atribuciones, muchas facultades. Y tiene 42 ministerios y vicepresidencias. Es decir, hay un aparataje del Estado extendido por todo el territorio que son equipos locales, funcionarios, que tienen atribuciones. Entonces, allí están las herramientas para enfrentar la crisis. La Asamblea Nacional Constituyente, en primera instancia, es un espacio para el diálogo. Y un diálogo, en este caso, por primera vez, se va a oír directamente a los actores económicos. En este caso, me refiero a los productores y productores nacionales. Y las propuestas que ellos traen son propuestas concretas. Están hablando de ampliar los derechos de propiedad, de preservar las fuentes de financiamiento para el sector industrial, de acompañar las condiciones para la inversión, de mejorar el financiamiento, por ejemplo, para los espacios del consumo nacional. Estamos hablando de financiamiento para vehículos, para vivienda, para celulares, para computadoras. Las propuestas que traen los empresarios son las propuestas que han recogido del seno del pueblo de Venezuela. Venezuela opina. Representantes de Poderes Públicos, CNETSJ, Ministerio de la Defensa, Defensoría del Pueblo y Vicefiscalía General de la República, definirán hoy los criterios jurídicos que regularán y garantizarán la seguridad durante las elecciones de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente. Por el Consejo Nacional Electoral estarán la rectora Tania D'Amelio y la consultoría jurídica del Ente Comisial. El objetivo de la reunión es establecer los instrumentos legales que regularán la seguridad tanto del proceso electoral como de quienes ejercen su derecho al sufragio. Este encuentro se acordó el pasado 28 de junio ante la preocupación de la presidenta del CNET, Ivizay Lucena, por los intentos individuales y de grupos por impedir o interrumpir el proceso constituyente. El alcalde del municipio de Sucre, Carlos Ocariz, manifestó que la mesa de la Unidad Democrática no ha discutido las elecciones regionales previstas para diciembre de este año porque consideran inadecuado debatir el tema cuando el país pasa por una crisis política tan importante. Para Ocariz, es totalmente normal la reunión de expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero con Leopoldo López y aunque dijo desconocer en concreto lo que conversaron, aseveró que solo fue un gesto cordial. Ocariz afirmó que en los últimos días han recibido invitación a reuniones con mediadores internacionales para conversar previo a la actividad opositora que se realizará este domingo 16 de julio. Orlando Camacho, presidente de la DF de Industria y candidato a la constituyente, desestimó que se vayan a negar divisas a los empresarios que no apoyan la Asamblea Nacional Constituyente. En el Consejo de la Economía Productiva, el gobernador Vilma Mora siempre ha sido aliado a los empresarios. Creemos que debe ser incluyente la industria apuesta porque todos los sectores se activen inclusive en el tema del DICOM. Hay que hablar que el DICOM ha estado el 60% direccionado a lo que son insumos, materias primas y bienes de capital a lo que es el sector productivo. ¿Quién va a estar en contra que el gobierno dirija las divisas al sector productivo? Que sea beneficiado en monto el sector que requiere potencializar. Camacho propone fijar los precios de los productos a través de un consenso entre empresarios y consumidores. Señaló que es pertinente una política de precios para que los venezolanos consigan los productos de primera necesidad de manera accesible. Tenemos que garantizar en la ley de costos de precios justos que se escuche, que el Estado regularice, que acompañe, pero también es importante escuchar la voz del consumidor, la voz del productor, que los productores, que la ZUNDE sea una ZUNDE amiga, aliada, que fortalezca las ventas, que fortalezca que el consumidor cuando vaya a un aquel, cuando vaya a una tienda, vaya a un comercio, bueno, consiga productos, consiga abastecimiento y que también consiga precios que permita al consumidor lograr poder adquirirlo. Sobre las actividades de gobierno y oposición para este jueves 16 de julio, Camacho dijo que esperan que prevalezca la paz a pesar de las diferencias políticas. En el municipio panamericano del estado Táchira persiste la falta de cemento por lo que varias obras se encuentran paralizadas desde el año 2015. La alcaldía de este municipio teme que se genere un problema de salud pública por la precariedad con que se están realizando las sepulturas en el cementerio municipal. Y de que hay muchas, muchas personas que se están siendo enterradas y no podemos colocarle la lápida por encima. La lápida que no es nada más que 60 bloques y dos pacas de cemento. Muchas veces hay que colocarle una latica de zinc y dejarlos así. Denuncia que en el año 2016 el gobierno regional solo les vendió tres gandolas con cemento y este año no han sido entregadas las mercancías pese a que ya fue cancelado un importante cargamento. Y para seguir construyendo porque tenemos obras paralizadas. No puede ser posible que vayamos a comprar 100 pacas de cemento y tengamos que gastar casi 3.500 millones de bolívar para comprar 100 pacas de cemento. Ahí se nos va a ir toda la plata con que pagamos el maestro. Este viernes finalizará la octava subasta de ICOM y los resultados se darán a conocer el lunes 17 de julio. Según un comunicado emitido por el Banco Central de Venezuela la liquidación de las divisas se realizará el miércoles 19 de julio. El mínimo de postura en cuanto a oferta y a demanda para las personas naturales se ubica en 50 dólares mientras que para las empresas en 1.000 dólares. El límite inferior del rango de la banda móvil definida por el directorio del Banco Central de Venezuela es de 2.310 bolívares por dólar y el superior es de 2.970. El ejercicio periodístico de Noticiero Benevisión vuelve a ser reconocido con un nuevo premio de periodismo. Esta vez nuestro corresponsal en el estado Carabobo Randolfo Blanco fue galardonado con el premio municipal de periodismo de la alcaldía de Nahuanagua. El momento para reconocer a nuestros periodistas estos héroes valientes que defienden uno de los derechos más importantes como es el de la libertad de expresión que hoy con todas las dificultades nos mantienen informados nos permiten conocer la información con verdadera credibilidad para que podamos tomar buenas decisiones para que podamos cuidarnos. La alcaldía entregó el premio de periodismo televisivo a Renio Tolina a nuestro reportero Randolfo Blanco por su destacada labor en defensa de los derechos ciudadanos de los carabobeños y en especial de los habitantes de Nahuanagua. Felicitaciones. Protección Civil ejecuta mesas de trabajo en torno a la planificación del segundo semestre de 2017. Diana Martínez nos informa. Adelante, Diana, te escuchamos. Buenas tardes, gracias por el contacto. Desde la base aérea La Carlota se instaló una mesa de trabajo conformada por los directores regionales de Protección Civil para anunciar el proceso de captación de jóvenes a las filas de esta organización. El director de Protección Civil el coronel Jorge Galindo anunció que las inscripciones se contemplarán hasta el 26 de julio. El 14 de agosto debe comerciar el primer curso de formación especial para Protección Civil con una duración de seis meses. Estos muchachos durante esos seis meses van a tener la posibilidad de cobrar una beca salario de un 75% de sueldo mínimo y lo mejor aún que posteriormente los que culminen satisfactoriamente ese curso especial van a ser a los seis meses contratados en el 2018 para enero del 2018 esperamos por lo menos ingresar a las filas de Protección Civil por lo mínimo 2.400 funcionarios en nuestra sede. Jorge Galindo además informó que ante la recién conformada coordinación nacional de sistemas de alertas tempranas y monitoreo constante para la prevención de eventos climatológicos y sísmicos se han venido monitoreando las recientes lluvias. Con esta información retornamos al Pase a los Estudios. Gracias Diana Habitantes de los Chaguaramos y Santa Mónica en Caracas denuncian ser víctimas constantes de la delincuencia Santiago Uterres nos presenta más detalles Dos motorizados y me asaltaron me quisieron asaltar pero yo intenté y cerré la puerta cerré el botón y no me pudieron robar Hurtos arrebatones y robos a mano armada son los delitos más frecuentes según el testimonio de algunos ciudadanos Sí, la delincuencia en esta parte de los Chaguaramos y Santa Mónica está desatada por lo menos en las horas diurnas más que todo en la mañana pues en los cajeros es algo increíble rayos de teléfono cartera Otros habitantes señalan que las riberas del río Valle se ha convertido en guarida de antisociales muchos de los cuales actúan en estas dos urbanizaciones A mí hace como dos meses me robaron me quitaron las herramientas andaba trabajando a mí y a mi primo nos robaron nos quitaron las herramientas el bolso el trabajo me quitaron el teléfono esto es un perolito que me quitaron era un buen teléfono ¿Quiénes eran? ¿Cuántas personas? No, eran tres tres hombres armados Según los habitantes a la secuencia de diversos delitos se une también la debilidad en el alumbrado que caracteriza a muchas calles y avenidas de estas dos importantes urbanizaciones caraqueñas En los Chaguaramos Santiago Gutiérrez Noticiero, Benevisión Gracias Santiago es momento de hacer una nueva pausa Al regreso continuamos con más información Quédense allí El paciente es Nel Cabriles necesita con carácter de urgencia metotrexate comprimido de 2.5 miligramos y prednisona comprimido de 5 miligramos Quienes puedan colaborar pueden comunicarse al 0414 754 7654 Las colaboraciones son gratuitas no acepte realizar pago alguno Un aporte más de Noticiero, Benevisión por Venezuela En Brasil el pleno de la Cámara Baja se reunirá el próximo 2 de agosto para decidir sobre la denuncia por corrupción formulada por la Fiscalía contra el presidente Michel Temer Así lo informó el jefe del órgano legislativo Rodrigo Maya La decisión surge luego que la Comisión de Constitución Injusticia de la Cámara Baja aprobara un informe que insta al pleno a rechazar la denuncia contra el mandatario En Estados Unidos un juez federal de Hawái falló en que los abuelos nietos y otros familiares de personas que residen en el país deben estar excluidos del decreto migratorio del presidente Donald Trump Previamente la administración estadounidense solo permitiría la entrada a cónyuges padres hijos prometidos y hermanos El gobierno de Estados Unidos podría imponer nuevas sanciones a pequeños bancos chinos y otras firmas que negocian con Pio Young en cuestión de semanas así lo indicó un funcionario a la agencia Reuters la medida afectaría compañías vinculadas a programas nucleares y de misiles de Corea del Norte En Israel dos policías murieron tras resultar heridos por arma de fuego en un ataque de la ciudad vieja de Jerusalén la situación se produjo cuando tres árabes israelíes abrieron fuego contra fuerzas de seguridad cerca de la puerta de los leones junto a la explanada de las mezquitas los tres atacantes fueron abatidos El Papa Francisco instó a no quedarse de brazos cruzados ante la destrucción del medio ambiente así lo expresó en una carta enviada a los participantes del Congreso Internacional Laudato Si y Grandes Ciudades que se celebra en Río de Janeiro Brasil en el documento hace un llamado hacia la protección del planeta Francia celebra este viernes la fiesta nacional del día del toma de la Bastilla como parte del evento fue realizado en París un tradicional desfile militar al que acudió como invitado el presidente Donald Trump mientras la actividad el mandatario francés Emmanuel Macron resaltó la amistad histórica entre Estados Unidos y su nación En Inglaterra un adolescente fue detenido anoche en Londres tras cinco ataques perpetrados con una sustancia corrosiva las agresiones ocurrieron en un espacio de 90 minutos en tres barrios de la ciudad y dejaron a varias personas con heridas de consideración en el rostro según la policía el robot sería el móvil del hecho Por primera vez Venezuela dirá presente en las semillas del concurso gastronómico internacional San Pellegrino John Chef 2018 Gabriela Gutiérrez nos tiene los detalles Iván García es un joven merideño que tras varios retos logró clasificar gracias a la elaboración de un exquisito plato con toques venezolanos en las semifinales del prestigioso concurso gastronómico San Pellegrino John Chef 2018 Un logro magnífico de verdad que todo el equipo está súper contento de este logro ha sido una experiencia genial nos ha tocado prepararnos también para esta futura competencia que se aproxima el 5 de septiembre donde voy a tener la oportunidad de viajar a Lima a cocinar con nueve cocineros diez conmigo de mi región adicional a eso soy el único venezolano que va a participar en esta semifinal regional de San Pellegrino John Chef los sabores venezolanos en la palestra mundial un asado negro a base de papelón y ajíes dulces son la clave de su éxito culinario sin duda para mí es una gran ventaja haber nacido en esta tierra y poder ser embajador de los sabores de mi país creo que eso va a ser un hito dentro de la competencia no había habido un venezolano hasta esta instancia en la competencia entonces creo que para ese jurado va a ser muy inédito lo que vayamos a presentar nosotros de esta manera García se prepara para poder enaltecer y resaltar los sabores de nuestro país en la próxima fase de este prestigioso concurso que se celebrará en Perú desde el Estado de Mérida Gabriela Gutiérrez Noticiero Benevisión Hola que tal amigos soy Kareli Escuadros y esto es Estrenos y Estrellas iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Beyoncé quien compartió la primera fotografía junto a los mellizos después de un mes de nacidos Sir Carter y Romy por fin pudieron ser conocidos por los fanáticos de su madre Beyoncé luego de que ella subiera una foto a su perfil de Instagram Beyoncé posó como una diosa de las flores mientras que los pequeños estaban cubiertos por una manta dorada la publicación se volvió viral de inmediato y ya cuenta con 6 millones de likes y 612 mil comentarios seguimos con Kareli Fisher y la nominación póstuma que recibió en los Emmy 2017 la actriz quien falleció el 27 de diciembre del 2016 obtuvo una nominación póstuma por su participación en la serie de televisión británica Catástrofe Fisher conocida por su personaje de la princesa Leia es candidata al premio de mejor actriz categoría en la que competirá con Melissa McCartney la gala de premiación se celebrará este 17 de septiembre en Los Ángeles y Romeo creó un reto para sus seguidores veamos de qué se trata el cantante de bachata se paseó por 18 países para dejar una serie de pistas que sus fanáticos debían encontrar para descubrir los nombres de los temas de su próximo disco Golden Romeo publicó por sus redes sociales algunos de los seguidores quienes encontraron los nombres ellos en tan solo cuestión de horas lograron dar con las pistas y conocer primero que muchos los títulos de las canciones y su aire impactó en París con una colección llena de lujo y elegancia El diseñador libanés quien se caracteriza por la riqueza de su estilo destacó con su propuesta La colección Otoño-Invierno 2017-2018 presentada en la semana de alta costura mostró un mundo de hadas con vestidos largos cortes a la cintura transparencias encajes flecos y plumas evocando los años 20 La paleta de color giró en torno a los blancos rosas malvas y azules sin descuidar el eterno negro Así llegamos al final Soy Carielis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su Noticiero Benevisión Amigos hasta aquí la presente emisión de Noticiero Benevisión Recuerden Noticiero Benevisión Canal 4 reporta Ustedes deciden Que tengan todos muy buenas tardes